Digna de darse a conocer una sonorense que está rompiendo esquemas y paradigmas de las mujeres en los deportes. Ana Gamboa tiene la información. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Priscila. Muy buenos días, Benítez. Les comento que Tati Antunes es una joven anglosillense de 17 años, apasionada por el deporte, que dejó su ciudad natal y decidió perseguir su sueño uniéndose a un club nacional de fútbol profesional. En enero de 2022, Patricia Fernanda Antunes Rosas debutó en el club de fútbol Pachuca Sub-17 y en el mes de junio recientemente se unió a la Sub-18 dentro del mismo club, catalogándose ya como una de las mejores goleadoras. De pequeña y por el interés de su familia de que practicar algún deporte, se unió a diferentes disciplinas como la gimnasia, voleibol e incluso un equipo de porristas, pero cuando conoció el fútbol, supo que ese era su deporte favorito y el que más disfrutaba hacer. Escuchemos qué nos comentó Patricia. Mi mamá siempre buscó desde muy chiquitos una actividad para nosotros deportiva para la formación de carácter y todo. Y pues él es que el deporte es la mejor escuela, ¿no? Entonces, pasé por diferentes deportes de que karate, básquet, voleibol, borristas, gimnasia, hasta encontrar, hasta que encontré pues el fútbol, que fue lo que más me gustó. El fútbol fue como en tercero de primaria, pero ya cuando empecé a practicar de lleno bien, bien, en sexto de primaria. Siento que es el deporte que mejor se me da y pues que me gusta, que disfruto jugar. Mi mamá. Desde 2020, ya decidida a que el fútbol era lo que quería dedicarse, karate comenzó a practicar, entrenar y trabajar para lograr una de sus grandes metas, que es formar parte de la selección femenina de fútbol. Y un día jugando en un torneo y sin imaginarlo, le llegó la oportunidad de comenzar a perseguir este objetivo. Escuchemos la segunda parte de la entrevista, por favor. Mi mamá siempre buscó desde muy chiquitos pues una actividad para nosotros deportiva pues para la formación de carácter y todo. Y pues el deporte es la mejor escuela, ¿no? Entonces pasé por diferentes deportes de que karate, básquet, voleibol, borristas. Mi mamá siempre buscó desde muy chiquitos. Ana. Sí. Ah, muy bien. Pues excelente, excelente información, Ana. En proyectopuente.com.mx se puede encontrar pues la historia de Pati Antunes, futbolista de Hermosillo, quien debutó en el Club Pachuca y ya está entre las principales, entre las principales goleadoras. ¿Cómo fue que diste con ella, Ana? Nos compartieron su historia, nuestra compañera Fernanda, ahí del Departamento de Edición, pues siempre pendiente, ¿no? Cachando estas historias y sobre todo de mujeres, como mencionas, haciendo algo en el deporte y rompiendo estos paradigmas. Entonces la contactamos y ella pues muy accesible, aceptó darnos esta entrevista para compartir su historia, reconocer su trabajo, pero también inspirar a otras mujeres y que sepan que sí se puede lograr eso, porque ella justo mencionaba, hay mucho talento en Sonora, solo falta que se visibilice. Excelente, pues muchísimas gracias, Ana, y felicidades por la historia y felicidades también a Pati Antunes por destacar en el deporte Orgullo Sonorense, triunfando, triunfando en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, buen día.